¡Vamos a cantar en el mundo de vosotros! ¡Yo! ¡Ven a ver, compadre! ¡Yo! Sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Digo que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas. ¡Vamos a ver si queréis con todo el mundo de vosotros! ¡Vamos dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero! ¡Vamos dinero y sin dinero! ¡Vamos dinero y sin dinero! ¡Y nadie te comprenda, pero sigo siempre! ¡Vamos dinero y sin dinero! Bueno, el burgo de Osva, ahora vamos con la segunda parte. Se ha olvidado de decir, mi hermano Jorge, que el que canta esta canción, podéis tirar toda la farmacia que tenéis en casa, todas las pastillas, el fregador, todo, todo, a la basura, porque este invierno, cuando llegue el frío, no os vais a pillar ni un solo catar. Así que vamos a cantar, todos y todas los que estáis sentados también, este Rodar y Rodar como si no viva un buen día. ¡Vamos dinero y una piedra en el camino, que ese mío que mi destino, era Rodar y Rodar, Rodar y Rodar, Rodar y Rodar, Rodar y Rodar! ¡Vamos razón del día, audiencia de la pastilla y Rodar y Rodar y Rodar y Rodar y Rodar y Rodar. Y que nada se quede y comprenda que los hijos quieren conmigo.